¡Vamos! Unas cuadras más abajo se estuvieron cerrando toda esta avenida para participar de los festejos. A esta hora de la mañana estamos realizando un recorrido por este lugar y evidentemente se puede ver los rasgos de lo que fue esta fiesta, esta celebración, debido a que prácticamente toda la avenida Mariscal López, a lo largo y ancho, se encuentra en estas condiciones. Restos de botella de cerveza, de bebidas alcohólicas, de todo tipo de bebidas y así también las envolturas, por así decirlo. Si pueden ver lo que es en la otra cuadra, por ejemplo, hasta la esquina, las bolsas, los desechos. Prácticamente esta celebración dejó un tremendo basural a lo largo y ancho aquí de la avenida Mariscal López y hasta esta hora de la mañana, por lo menos, no hay personal de la municipalidad limpiando. Así que mucho trabajo el que va a tener y lamentablemente tenemos que hablar de esta condición tras una celebración tan importante, pero totalmente contaminada, digamos así, la avenida Mariscal López después de esta fiesta. Esperemos también que se pueda ya tomar conciencia también para otros festejos posteriores y no dejar así en estas condiciones una avenida bastante transitada, con vidrios rotos, botellas rotas por todos lados también, ya que todo esto quedó en la avenida y de repente los vehículos también van pasando y pisando encima. Y bueno, esa es la situación al menos de momento. Allá vemos a un vecino inclusive que está barriendo su propia vereda para limpiar por lo menos un poquito y ayudar también a mejorar esta avenida tras estas condiciones en las que se quedó después de esta celebración. Esa es la situación entonces desde la avenida Mariscal López, aquí en la esquina José Rodó, frente mismo al estadio del Club Olimpia. De momento es todo por ahora. Volvemos con ustedes a Estudios. Gracias, gracias.